al colegio Graciela Cano, al colegio de New School también que nos acompaña. Luciana, cuéntanos cuál es que es tu colegio, cuéntame, recuérdame cuál es que es tu colegio, Luciana. O Gaby, ¿quién es la que está conectada? Gaby Landino. A ver, a ver, a ver, a ver, cuál es que es tu colegio. ¿Tú eres Lucy o Gaby? Gimnasio Regional. ¡Qué bien! Gimnasio Regional. O sea, que es gimnasio académico regional. ¡Guau! Entonces vamos a mandarle un saludo. ¡El colegio FESAM! ¡Claro, también! La institución FESAM. Juan Diego, ¿cuál es tu colegio? Cuéntanos. El licio FESAM. ¡Ah, maravilloso también! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bueno, chicos, y los países que siempre nos acompañan también, que hay veces no nos acompañan por Zoom, pero siempre nos están viendo por Facebook, gente de México, de Mendoza, Argentina, gente de Ecuador también que nos acompaña, a veces gente inclusive de Canadá y de España. Entonces, también un maravilloso saludo para todos ellos. Y les voy a presentar a ese señor que ustedes ven ahí, que está al lado mío o al lado de ustedes, que tiene unas gafas grandes, y Colegio Nuestra Señora del Pilar Chapinero, claro, Samuel, qué pena que no te había preguntado por el Colegio Nuestra Señora. También, bienvenido, maravilloso. Ese señor que ustedes ven ahí, vestido de rojo, pues ese señor le dicen, ¡Capitán Pimienta! A ver, a ver, he llegado yo, compañero. ¡Eso, Checho! El día de hoy, pero tengo todo el sabor y la alegría de la música de Colombia. ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría saludarlos! A todas estas personas que Felipe nombró en Facebook, en Zoom, en YouTube. ¡Maravilloso! ¡Cómo hemos crecido, Felipe! ¡Qué maravilla tenerlos a todos! ¡Bienvenidos! ¡Checho, gracias! Y antes, qué bueno, Checho, qué maravilla tenerte por acá. Pues, chicos, les cuento que Sergio Gallo es un músico supremamente experimentado. Muy, muy, muy bueno en lo que hace. Además, le encanta enseñar. Por eso, Checho, está acompañándonos hoy y ahorita nos va a dar unas claves para la cumbia. ¡Imagínense, chicos! ¡Maravilloso! Para entender muchísimo mejor la cumbia y nos va a dar unas claves. O sea que, de pronto, chicos, ustedes en casa por allá tienen un tambor, un tambor, o una olla, o una almohada. Sí, una olla, una almohada, un raspador de arepas, un balde. Todo lo que sea y que suene, podemos hacer música. ¡Maravilloso, Checho! ¡Muchas gracias! Entonces, ¿para qué vamos consiguiendo eso que ahorita Checho nos va a ayudar, nos va a contar cosas? Bueno, chicos, vamos a comenzar con nuestra palabra clave en la historia. Clave, 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 que es el contexto. Ahorita les voy a decir por qué tengo este maravilloso sombrero que tengo aquí, esta pañoleta aquí en el cuello. ¡Imagínense, chicos! Hace muchísimos años, muchísimos, pero muchísimos, muchísimos años. Si ustedes se acuerdan, chicos, el hombre habló, habló primero que escribió. Es decir, que él hablaba antes de que existiera la escritura. Como ya lo habíamos visto, la escritura, chicos, fue el año 3500 antes de Cristo. Imagínense, la escritura, chicos, la escritura. Pero, él habla fue muchísimo antes. Y como no hay nada escrito de cuándo comenzamos a hablar, pues no tenemos claridad de cuándo comenzamos a hablar. Y es más, ¡Hola, Estefany! ¡Un saludo! Estefany, qué bueno que nos acompañas, Estefany, que nos acompaña. ¡Hola, Felipe! ¿Cómo estás, Estefany? Desde Ecuador, que nos acompaña, Estefany. No, muy bien, muy bien. Muy bien, qué bueno que nos acompañas. Pues, chicos, imagínense que antes de hablar existía algo con que nosotros nos comunicábamos. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, qué significa esto? Cuando yo hago así, ¿qué significa, chicos? A ver. Bien. Muy bien, Juan Diego, Estefany, muy bien. Significa el lenguaje de señas. Entonces, antes de hablar existía algo que era el lenguaje de señas. Por ejemplo, si yo digo esto, ¿qué significa? Pare. Pare, muy bien. Y si digo esto, ¿qué significa? Hacia allá. Hacia allá, muy bien, chicos. Y si yo digo, por ejemplo, que ustedes son esto, ¿qué significa? Como loco, como el Capitán Pimienta que tenemos aquí. Imagínense, el gran profesor de música, Capitán Pimienta. Pues, chicos, imagínense, imagínense que había unos gestos muy importantes que hacían las tribus primitivas, que eran regalos hacia los dioses. Y cuando yo mezclaba las señas, chicos, con el hablar, ojo con esto, y con la escritura, pues, le hacíamos regalos a los dioses. Por ejemplo, hay una seña muy importante para hacerle un homenaje a los dioses, que es esta. Miren, esta. Yo le estoy dando una seña a los dioses. Por eso, le estamos agradeciendo a los dioses antes, que era el dios sol, la diosa luna, la diosa tierra, el dios viento. Imagínense, qué maravilla todo esto. Pues, chicos, yo lo que quería era representar también a la naturaleza. Entonces, por ejemplo, como el fuego, el fuego suena, chicos, y parece que alguien estuviera aplaudiendo, haciendo así. Sí, haciendo así. Entonces, yo quería representar los sonidos de la naturaleza. Eso es muy importante. Quería representar el sonido del agua. ¿Quién me puede decir, por ejemplo, cómo se representa el sonido del agua? ¿Quién me puede decir? A ver, chicos. A ver, a ver. A ver, a ver. Juan Diego, dale tú. Stephanie, dale tú. Aura. Alejandra. Samuel Barrera. ¿Cómo se representa el sonido del agua? Por ejemplo, así. Pero también el viento se representa así, ¿cierto? El viento, el agua, muchos sonidos se pueden representar. Y también una cosa muy importante. Yo puedo hacer gestos y movimientos representando ciertos poderes de los animales. Por ejemplo, ustedes allá en sus casas, ¿cómo se representan las garras de un tigre? ¿Cómo se representa, chicos? Muy bien. Así demostrando los filos. ¿Cómo se representa la mordida de un tigre? Por ejemplo. ¡Wow! Muy bien. Allá la mamá de Stephanie está muy bien haciendo la mímica. Muy bien. Y Samuel, muy bien. ¿Cómo se representa, por ejemplo, que los pájaros vuelan? ¿Quién me hace la mímica? Muy bien, Juan, también. Exacto, Samuel, muy bien. O moviendo así. Pues, chicos, miren este video. Miren este video. Miren qué tan lindo este video que les voy a mostrar en este momento. Miren esto, miren. Y escuchen, miren. Miren, 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 miren. Ya va a salir. Miren qué belleza. ¡Wow! 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 ¿Sí ven que el pájaro no solamente está haciendo un sonido, sino que está haciendo como el cuello? A ver, chicos, hagan así, hagan así. Miren, miren. Están haciendo como un movimiento, casi, casi un movimiento de un lado para otro de mi cabeza. Casi como ese pájaro. Ahora miremos lo que van a hacer estos otros pájaros. Miren, miren. Miren este. Miren este. Miren, miren, miren. ¡Miren lo que hizo! ¡Wow! Miren lo que está haciendo, chicos. Está moviendo las alas. Está llamando la atención. O también, chicos, se puede ver en peligro. En este caso, chicos, está llamando la atención para aparearse con otra ave. Miren qué tan lindo. El macho llama la atención para aparearse con la hembra. Y él le suelta las alas así de grande. Miren. Pues, chicos, imagínense que así nacieron la mayoría de bailes. Nosotros, los seres humanos, queríamos representar los bailes de los animales como estos. Hagamos todos con el cuello otra vez así. Todos con el cuello otra vez así. Muy bien. Y ahora hagamos el del apareamiento de ese ave. Que es como así. Miren, es como así. ¿Cierto? Y ahora hagamos el movimiento del tigre. Es como así. ¿Cierto? Entonces, chicos, a esos movimientos le pusimos voces. Por ejemplo. Y hay unos bailes, chicos, que tienen ese tipo de rugidos, por ejemplo. Eso es muy importante. Ahora bien. Ojo con esto, chicos. A esos movimientos, ¿cierto? A esos movimientos le comenzamos a llamar baile. Repitan conmigo. Baile. Eso es una palabra. Baile. Muy bien. El baile. Pues, chicos, el baile es tan importante que significa agitarse. Es decir, no quedarse quieto. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, chicos. En el Antiguo Egipto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Cleopatra, por ejemplo? O de los antiguos faraones. En el Antiguo Egipto, chicos, se hacían bailes en honor a los dioses. Escuchen eso. Qué importante. En la Antigua Grecia se hacían bailes para los grandes emperadores, chicos. Y no solamente los bailes en honor a esas deidades, sino también cuando alguien nacía, pues se hacía un baile con las características de los animales. Cuando alguien había un matrimonio y se casaba, había un baile. ¿Y saben qué? Hoy también, cuando hay un nacimiento, cuando hay una fiesta, chicos, pues hay baile y se le ponen voces y música. ¿Y saben qué hicieron los antiguos romanos, chicos? Le pusieron drama. ¿Qué es el drama? Hagamos todos como si estuviéramos llorando. Todos, por favor, como si estuviéramos llorando. Todos como si estuviéramos bravos. Estábamos bravos, así como hizo el Capitán Pimienta. Todos como si estuviéramos felices. Ah, muy bien, Juan. Utilizaste las señas. Muy bien, Samuel. Pues, chicos, los antiguos romanos mezclaron el baile, la música, las voces y con estas expresiones y lo llamaron teatro. Pero, miren qué tan bonito. Esa es la historia del teatro, la mezcla de todo eso. Pero, antes de irnos a entender qué es el teatro, devolvámonos un poquito a seguir entendiendo qué es la danza. La danza, chicos, es exactamente lo mismo que el baile. Lo que pasa es que la danza, la palabra danza, es una palabra francesa que viene de una etimología que se llama dancer, que significa bailar. ¿Y qué significa bailar? Agitarse. Todos repitamos esa palabra. ¿Qué significa bailar? Agitarse. 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 Muy bien, chicos. Bailar significa agitarse. Ahora, imagínense que el baile era tan lindo para los dioses, para los emperadores, para los matrimonios, pero no siempre fue importante como un elemento alegre. Porque resulta que hubo una época en que se caracterizó el baile por haber sido oculto. Es decir, la gente que bailaba quería expresar una felicidad, pero no lo podían hacer delante de todo el mundo, chicos. Entonces, a la alegría, el cariño de entre muchas personas, chicos, había que hacerlo oculto. En la edad media, chicos, estaba prohibido bailar. Imagínense, hoy que el bailar es tan importante, en la edad media de la Europa Occidental, algún día me van a entender muy bien esto, estaba prohibido bailar. ¿Pueden creerlo? Es que yo quiero bailar reggaetón. No, no puedes bailar reggaetón. Es que yo quiero bailar cumbia. No, no puedes bailar cumbia. Es que yo quiero bailar un merenguito. No puedes bailar merengue. Imagínense, chicos, no se podía bailar nada. Entonces, la gente bailaba a escondidas. ¿Y cómo bailaba a escondidas? Se ponía muy alegre en las cuevas y en los territorios donde no se dejaba bailar. ¿Por qué, chicos? Porque la gente quería expresar sus sentimientos. Es decir, uno puede expresar sus sentimientos con una obra de arte, pintando. Porque nosotros hemos pintado con una obra de cualquier cosa, ¿cierto? Y también con el baile, también. Cuéntame, Samuel. ¿Cómo así que qué pasó? Cuéntame. Cuéntame, Samuel. ¿Qué pregunta tienes? ¿Qué en sí cómo pasó eso de la edad media? ¿Por qué se prohibió el baile? Claro, imagínate, Samuel, que en la edad media, los únicos que tenían derecho a bailar eran los reyes. Es decir, como que los reyes eran los únicos que podían bailar. Entonces, a la gente del pueblo no le permitían bailar, porque eso eran prácticas del diablo. Pero, imagínense, veían el baile como si fuera algo del diablo. Además, el baile entre dos personas producía un efecto muy, muy, muy erótico, chicos. Y eso estaba prohibido. Pero la gente igual bailaba, como te digo, Samuel. La gente bailaba escondida, ¿cierto? Entonces, imagínense que un rey muy importante, esto como estamos hablando antes de entender la cumbia, ¿cierto? Y antes de entender el bambuco, un rey muy importante francés, en el año de 1661, chicos, 1661, el rey Luis XIV de Francia, pues a él le gustaba tanto bailar, que al contrario, permitió que todo el mundo bailara. Obispos, papas, sus militares, la gente del pueblo, imagínate, Samuel, ya todo el mundo podía bailar. Entonces, apareció la primera Real Academia de Baile de Francia. ¡Guau! Imagínense. Pero, a ver, chicos, ¿qué es bailar? Ahí le voy a pedir una ayuda a nuestro Capitán Pimienta, que nos explique un poco qué significa el ritmo y el compás y qué significa el silencio, antes de que nos metamos a entender. Checho, danos una mano. ¿Qué significa el ritmo y el compás y el silencio? Te cuento lo siguiente. El ritmo es una secuencia de un sonido de manera constante. Ejemplo, voy a tocar este tambor. Eso tiene un ritmo. Pero cuando llueve también hay un ritmo. Pero cuando cae una pelotica de ping-pong que cae por la sala, tiki, 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 también tiene un ritmo. Y resulta que entonces el compás es que nosotros contamos cierta cantidad de golpes en el ritmo. Por ejemplo, yo voy a contar cuatro golpes aquí. Ahí tengo un compás, que ya lo denominan por números, cuatro cuartos, tres cuartos, de acuerdo a lo que necesiten. Pero compás, entonces en el baile, ¿cómo te parece, Felipe? Que en el baile con el cuerpo vamos llevando ese conteo del ritmo de una manera inconsciente. En el cuerpo lo vamos llevando y nos vamos moviendo a través de ese ritmo. Y eso marca con el cuerpo el compás. Y el silencio, el silencio es una parte importantísima de la música. Porque a veces creemos que música es solamente cuando hay sonido. Pero esa combinación entre sonido y silencios crea música. ¡Guau, Checho! A ver si entendimos. Entonces el ritmo, por ejemplo, es cuando yo tengo un balón de básquetbol y lo pongo al piso. ¡Perfecto! Ahí tienes ritmo. ¡Muy bien! O por ejemplo, todos, todos cojamos con la manito y hagamos un jueguito cada uno en su casa. Como tú quieras tocarlo. Yo, por ejemplo, quiero hacer esto. ¡Eso! Ahí estoy haciendo un ritmo. ¡Muy bien! Y estoy teniendo, no sabemos qué. Si una negra, una blanca, como los que estudiaron música lo saben. Nosotros no tenemos que saber eso. El hecho de que yo haga esto, ya estoy haciendo ritmo. ¡Guau! O sea que yo puedo tener ritmo sin haber estudiado música, Checho. ¡Por supuesto! Es que es más, tócate el corazón. ¡Uy, toquémonos el corazón! El corazón tiene ritmo. ¡No me había dado cuenta! ¡Tú tienes un ritmo! Y te cuento algo que no tiene que ver con el bambuco y la cumbia. ¿Cómo te parece que en la música electrónica el corazón está más o menos a 120 hasta 128 pulsaciones por minuto? Y entonces la música electrónica, la mayoría, está en ese pulso para poder sincronizarse con tu corazón. ¡Guau! ¡Qué aprendizaje, Checho! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por eso es que uno dice, un, dos, tres, cuatro. ¡Un, dos, tres, cuatro! Sí, o también dicen, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un, dos, como el bambuco. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Chacam, chacam, 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 chacam! ¿Qué es el bambuco? ¡Qué maravilla! Gracias, Checho, por esa explicación. Pues resulta, chicos, de todo esto que hemos aprendido, resulta, ¿quién se acuerda de un señor que se llama Cristóbal Colón? ¿Quién me puede decir, por Dios? A ver, Ana María, Stephanie, a ver, cuéntame, ¿quién era ese señor, por favor? ¿Quién me cuenta? Rápidamente. Ana, cuéntame tú, ¿quién era Cristóbal Colón? Cristóbal Colón descubrió América. Muy bien, muy bien, Stephanie. Y a ver, Samuel, cuéntame. Pues dos cositas. En sí, Cristóbal Colón fue que los reyes le mandaron a ir a la India pero fue porque él presentó como una idea. Y segundo, que en sí Cristóbal Colón no descubrió sino conquistó América. Muy bien. Y ¿sabes qué, Samuel? resulta que Cristóbal Colón sí descubrió y te voy a decir por qué. Porque en ese momento, en esa Europa, se desconocía que existía un territorio como llamado América. Para ellos fue un descubrimiento. Así hubiese habido gente acá. Y el proceso, acuérdate, es muy importante tenerlo en cuenta. Descubrimiento, conquista y colonización. Descubrimiento, conquista y colonización. Son tres palabras, chicos, que siempre ha ocurrido en la historia. Pero resulta que cuando Cristóbal Colón vino a América, él tuvo que venir, chicos, con unos barcos llenos de gente. Porque venían barcos de navegantes, de esclavos, inclusive de esclavos de África. Porque España, chicos, es más cerca de África que de América. ¿Cierto? Claro, claro, Samuel. Yo sé que te han dicho eso porque hay unas teorías en este momentico que son muy diferentes. Que para unas personas no es descubrimiento. ¿Cierto? Él realmente en esa época, yo te digo, como no se sabía que existía el continente americano, pues para ellos fue como un descubrimiento. Así ya hubiera existido. ¿Sí? Hay que entenderlo de esa manera. ¿Listo? Y claro que sí, ellos tienen la razón. Después hubo un proceso de conquista, así como lo hicieron grandes conquistadores de la historia, como Alejandro Magno, como Carlos Magno, como Darío el Grande, que todos ellos chicos conquistaban territorios. Y después, el proceso de colonización, que después de la conquista, yo llego allá a vivir. Pues chicos, volvamos y encaminemos. Resulta, chicos, que en el año de 1492, cuando comenzaron a venir los españoles acá, empezaron a traer esclavos. Ojo con esto, chicos. Ojo con esto es lo que les voy a explicar. Era normal que la gente existiera como los reyes, ¿cierto? Los militares y que también hubiesen esclavos. Eso ha sido normal en mucha historia de la humanidad. Por ejemplo, en la época de los faraones, en la época de los griegos, la de los romanos, en la Edad Media, siempre, chicos, han existido esclavos. ¿Listo? Y los esclavos eran personas que ayudaban con tareas de mucha fuerza, de mucha fuerza, porque los esclavos eran personas supremamente fuertes y toda esta gran personalidad de esclavos que vinieron desde África, chicos, eran gente súper fuerte que nos lo trajeron los españoles. Ahora, ojo con esto. Los españoles trajeron un tipo de música que así existe, los españoles. Y se encontraron acá, chicos, con que los indígenas tenían otro tipo de música, más sumado a la música de los esclavos. Por ejemplo, escuchen esto, la música española era una música casi gitana, casi como lo que voy a cantarles. Es una música, chicos, que casi inclusive es islámica. ¿Sí? No la trajeron los españoles. Cuando llegaron acá, se encontraron con muchos indígenas, por ejemplo, que tenían un instrumento maravilloso que se llama la maraca. ¿Quién conoce la maraca? ¿Quién sabe cómo es una maraca? Muy bien. Es un palito con una bolita a veces de totumo, Sergio me dice si estoy equivocado, que tiene unas piedritas dentro. Perfecto. Y resulta, chicos... Pero no tiene piedritas. Ah, ok. ¿Y qué es lo que tiene adentro, Checho? Tiene una semillita que se llama semilla de achira, que la ponen al sol y se pone muy dura. Perfecto, Checho. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, recordémonos, los españoles trajeron el canto, los indígenas tenían instrumentos maravillosos como la maraca y los esclavos en ese momento tenían un ejemplo, Checho, muéstranos ese tambor. Los esclavos tenían tambores. Te cuento una cosa, es que los afrodescendientes que llegaron a nuestro país trajeron muchos tipos de tambores, muchos. Entre ellos trajeron unos tambores así cónicos que son... Este, por ejemplo, es pequeño y tiene un nombre que se llama llamador, que es el llamador de la cumbia. Pero mira, por ejemplo, este, que es el birmo, pero muy grande y aquí le llamamos el alegre. Pero sabes que te cuento una cosa, eso es en el Caribe, porque en el Pacífico colombiano, allá por Buenaventura, también llegaron algunos afrodescendientes y utilizaban este mismo tipo de tambores, pero ellos les llamaban cununos. ¡Guau! ¡Qué maravilla, Checho! O sea que también los instrumentos son una mezcla de muchas culturas, ¿cierto? Exacto. ¡Guau! ¡Qué maravilla! O sea que miren, chicos, que nosotros tenemos una mezcla de muchas culturas, eso es maravilloso, chicos. Nuestras casas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de cocinar, todo es una mezcla de unas maravillosas culturas, en este caso, de la maravillosa cultura de los europeos y españoles, la maravillosa cultura de las tribus indígenas y de la maravillosa cultura de los esclavos africanos. Nos quedó de todo eso muchas cosas importantes. ¡Chicos! Ahora, ¡ojo con esto! ¡Ojo con esto! ¿Qué es la cumbia y qué es el bambuco, chicos? Pues la cumbia y el bambuco son dos representaciones musicales colombianas, como nos dice Checho, que también están inmersas en toda nuestra cultura. La cumbia, chicos, la cumbia es más caribeña, Caribe, o sea, lo que toca el mar Caribe. Ciudades, por ejemplo, como Barranquilla, como Río Hacha, como Cartagena, como Santa Marta. Y se llama Caribe, chicos, porque había unas tribus indígenas que se llamaban los Caribes. ¿Ok? Entonces, la cumbia entró con mucha fuerza por este lado, mientras que el bambuco, chicos, ya les voy a explicar qué significa un. Mientras que el bambuco, chicos, tiene más correlación con el interior del país y el interior del país tiene montañas, tiene ríos, entonces, los propios instrumentos también representan eso. Por ejemplo, la palabra cumbia, chicos, es una palabra que viene del cumbé, que parece ser, chicos, que significa el baile de los negros. Miren qué tan bonito la palabra cumbia, el baile de los negros. Y en cambio, la palabra bambuco, parece, los estudiosos dicen que tienen dos alternativas. La primera es que hay un río africano que se llama bambuca y parece que podía venir de allá. Pero hay otro significado. Miren esto tan bonito. Los quechuas tenían una palabra muy linda que significaba reunión y que dice huambuco, huambuco. Pues, chicos, ambas palabras suenan muy parecido como el bambuco. Lo importante es entender que todas las palabras que nosotros hablamos, incluyendo la música, tiene una raíz, tiene un significado. Entonces, mar caribe, las montañas, en la cumbia tenemos un poquito de tambores, más tambores, tenemos las cajas, tenemos las maracas, tenemos las guacharacas, por ejemplo. Y en cambio, chicos, en el bambuco tenemos las guitarras, las bandolinas, inclusive las flautas. ¡Ojo con esto! Les voy a mostrar. Checho, dale, dime, dime tú. Dale, cuéntame. mira, mira, es que lo que estás diciendo es muy bello por lo siguiente. Mira, los africanos que llegaron al Caribe se encontraron que allí los indígenas tenían unos instrumentos, por ejemplo, como los instrumentos de viento. Pero los africanos que llegaron al... Disculpa mi minutico. Disculpa mi minutico. Carlos, dame una manito que se están compartiendo una pantalla, porfa, alguien que se llama Raimundo para que lo quitemos. Listo. Carlitos, dame una mano. Disculpa, me checho, adelante. No te preocupes. Y entonces, ¿cómo te parece que los africanos que llegaron al Pacífico colombiano fueron migrando hacia el interior del país y se encontraron con los indígenas de las montañas del Cauca? Y entonces, mezclaron esos ritmos africanos con los ritmos musicales que tenían nuestros indígenas. Y de allí sale el bambuco que también que también tiene raíz, raíz con tambores, no solamente con guitarras. Lo que pasa, Felipe, es que a través de los estudios musicales se ha ido depurando que el bambuco se toca solo con guitarras, bandolas, tiples, pero originalmente se tocaba con instrumentos de percusión. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La cumbia también empezó a permear toda esa parte. Imagínate, la cumbia colombiana es la semilla de la cumbia en el mundo. Por supuesto. Es hermosa. Es hermoso. Carlos, déjame compartir, por favor, para poder mostrarles un ejemplo de una y un ejemplo de otra, chicos, antes de que Checho nos vaya a hacer un ejercicio maravilloso. Carlitos, dame una mano para poder compartir, por favor. A ver, chicos, muy bien, ahora ya lo tengo aquí, compartir, y les voy a mostrar. Chicos, vamos a escuchar cómo suena la cumbia. Escuchen esto, escuchen esto. Miren, miren. ¡Cumbia! ¡Cansa de la región Caribe! ¡Donde las mujeres con sus polleras cautivan a los hombres! ¡Cumbia! Miren, miren, chicos, una cosa muy importante. Miren que ellas están extendiendo su falda como si fuera un pájaro. Eso es muy lindo entenderlo. Eso es maravilloso, chicos. Ahora miren los tambores. Escuchemos los tambores. ¡Wow! ¡Qué nota! Miren. ¡Cumbia! Checho, cuéntanos cómo se llama ese instrumento, por ejemplo. Esa flauta pequeña que estaba tocando se llama caña de millo. Resulta que es una pequeña caña quedada en los pastizales de la región caribe y lo que hacen es que en la puntica le hacen un cortecito como con una navaja muy filosa que parece un bisturí, casi una cirugía. Y lo que hace él con sus labios es empujar aire y absorber aire para que la lengüetica vibre. Se llama caña de millo. ¡Wow! ¡Qué nota! ¡Sigamos escuchando! ¡Cumbia! 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 Checho, ¿y cómo se llama como esa maraca? Eso que está teniendo este señor. Pues mira, aquí la tengo. ¡Wow! Resulta que originalmente era un maracón, era un totumo con semillas de achira. Pero resulta que en nuestro Caribe colombiano es muy común que los techos de las casas tengan este latón que se llama zinc. Entonces ellos se dieron cuenta que este latón podía ofrecer mucho más volumen a la hora de tocar. Entonces simplemente la lata la encierran, le echan semilla de achira y escuchado. ¡Wow! ¡Qué nota, Checho! O sea que suena como en el video. Escuchen, chicos. ¡Wow! Chicos, y ahora escuchemos, ahora veamos la diferencia por ejemplo con el bambuco antes del ejercicio. Escuchen esto, chicos. Miren qué belleza. Dos personas bailando al sol del bambuco. Van a escuchar muchas guitarras. Escuchemos, escuchemos. Miren qué lindo. De un lado para el otro se mueven. Checho, yo creo que yo ahí estoy viendo ritmo, ¿cierto, Checho? Y también estoy viendo con más. Por supuesto, todo el movimiento corporal significa ritmo, por supuesto. Ok, pero ¿sabes qué? Yo tengo un par de videítos que me gustaría mostrar. Adelante. Tengo un bambuco que está hecho con instrumentos de percusión y tengo una cumbia que está hecho está hecha por uno de los representantes más grandes que tenemos que se llaman los Gaiteros de San Jacinto. No, wow, de una, Checho, adelante. me dejan compartir. Por supuesto, Checho, adelante. Ya puedes compartir. Chicos, ¿les ha gustado la presentación de hoy o no? Listo, muy bien. Checho, adelante, continúa, Checho. Bueno, ya les voy a mostrar. Espérame un momento. Bueno, entonces por aquí tenemos este bambuco. Miren este bambuco qué hermosura. Escúchenlo. Tocado con una flauta como la que yo tengo acá. Escuchen. Pero ¿sabes qué? Mira, mira qué curioso. Mira que este tambor se parece al de la cumbia. Claro. Mira que este instrumento que es hecho con guadúa se parece al de la cumbia. Pero aquí se llama Guasá. Guasá, ok. Muy bien. Exacto. Muy bien. Ahora les voy a mostrar la cumbia. A ver, aquí lo tenemos. Miren esta hermosa cumbia. Es muy bello porque en el Caribe colombiano mire, se le da la prioridad a que cante aquella persona de mayor edad. Si hay mujeres, es la mujer de mayor edad la que canta. Y si hay hombres, es el hombre de mayor edad el que canta. Y cuando el canado brama canta parece tener yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, para cantar por regreso. Checho, Checho, una pregunta. O sea que una canción también puede tener algo que se llama coros. ¿Por qué no nos explicas qué significan los coros? Por supuesto, siempre, porque canta una persona y pregona, se llaman pregones cuando los otros contestan. Nosotros en Colombia también tenemos una lanza que se llama el bullerengue, que es una hermana pequeñita de la cumbia. Y mucho del canto de la cumbia tiene que ver con el bullerengue. Guau, qué bien, Checho, maravilloso. ¿Qué más tienes para contarnos, Checho? Pues voy a dejar de compartir porque quiero mostrarle los instrumentos que tengo. Perfecto. Perfecto, les voy a mostrar el rey de la cumbia. El rey de la cumbia es este tambor pequeño que en la cumbia se llama llamador porque es el que llama la cumbia. Y es súper difícil de tocar. ¿Cómo les parece que para tocarlo solo tengo que decir uno en la madera, dos en el cuero y nada más? Y eso ya es una cumbia. Escúchenla. Pero, ese llamador se combina con el guacho y el guacho dice uno, dos, voy a ver si soy capaz de tocar al mismo tiempo el guacho y el llamador. Vamos a ver. Y eso ya es una cumbia. Ya es una cumbia. No necesita nada más. Con eso ya se baila una cumbia y se canta una cumbia. También existe otro instrumento que es el que le da muchísimo sabor a la cumbia y se llama tambor alegre que es este que es más grande. Obvio, por algo se llama alegre y es que este instrumento es el que permite hacer algo que se llaman repiques. ¡Guau! ¡Qué nota! ¡Maravilloso! ¡Exacto! Y ¿sabes qué? Me gustaría de manera muy sencilla enseñarles el paso básico de la cumbia. ¡Perfecto! ¿Cómo es hecho? ¿Qué tenemos que tener? ¡Pongámonos de pie! ¡Pongámonos de pie! ¡Listo! Y entonces ¿cómo les parece que el paso básico de la cumbia está en la cadera? Y entonces cuando yo camino camino normal ¿no es cierto? Yo camino de una manera muy normal. Pero resulta que para bailar la cumbia camino como si estuviera cojo. Saco la caderita por un ladito. Saco la caderita. ¡Saco! ¡Eso! ¡Eso! Y ¿sabes qué, Felipe? Se quitan el sombrero y dan la vuelta así con la caderita. ¡Uy! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Exacto! Caminando como cojitos. ¡Exacto! Y voltea para el otro lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquela! ¡Sáquela! Pero ¿me dejas poner una música para que la bailemos? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Espérate yo te comparto otra vez esa cumbia y nos la bailamos. A ver, a ver. Entonces empiezas a sacar la caderita. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Mira, mira! Estefani la está bailando con la falda. ¡Exacto! ¡Eso es! Y te agachas como los pájaros, Felipe. Te agachas como los pájaros. Y abren las manos. ¡Exacto! Y ponen las manos en la parte de atrás. ¡Bien! ¡Eso es, chicos! Y con las palmas de la mano acompañamos. A las cinco en la mañana salvo a rellenar mi cultivo a las cinco en la mañana ¡Exacto! Pues, ¿cómo les parece que acabamos de aprender a bailar una cumbia? ¡Ea, María, Checho! ¿Qué es esta belleza? ¡Una maravilla! ¡Ay, maravilloso, Checho! Oiga, yo creo que el Capitán Pimienta se merece un aplauso. ¿Cierto, chicos? ¡Un aplauso, un aplauso para el Capitán Pimienta! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, Checho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias siempre! Con todo el gusto. Siempre, Checho. ¡Qué bueno contar contigo en estos espacios de música para que después aprendamos de más músicos de música clásica y de otros instrumentos y de otras cosas y de rock y de salsa y de muchas cosas, Checho. ¡Ojalá siempre nos acompañes! ¡Invítenme! ¡Gracias, Checho! ¡Un abrazo, de verdad! Chicos, espero que hayan aprendido hoy bastante. Ya sabemos cómo se baila la cumbia, ya sabemos, mejor dicho, cosas del mambuco y sabemos muchas cosas. ¡Un abrazo, chicos! ¡Y muchas gracias! ¡Nos vemos dentro de ocho días! ¡Gracias, gracias, gracias, chicos! ¡Gracias, Irma! ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Chao, chao, Raimundo! ¡Chao, Mariano! ¡Chao, Juan Diego! ¡Chao, Samuel! ¡Chao, Lucy! ¡Chao, Beatriz! ¡Chao, Carlitos! ¡Chao, Mariela! ¡Chao, todos! ¡Chao, nos vemos! ¡Adiós!